Claro, claro, muéstrame el camino claro Notió la luna también el sol soberano claro Ay mi Dios bendito papá Que bonito el camino que me hace lejito Ay mi Dios bendito papá Ay mi Dios todito te debo Ay mi Dios la dicha te debo Ay Señor bendito te quiero Ay mi Dios bendito papá Ay mi Dios mi júbilo te lebo Ay mi Dios bendito papá Ay mi Señor la vida te debo Ay mi Dios bendito papá Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Papá, yo quiero decir que una pobre, oye papá, nunca me ha faltado nada Desde muy niño luché para volver tu cara De ti no tengo quejas, oye papá, dale dulzura a mi alma Tú papá, eres mi grande papá, eres bendito papá, yo se te pido papá Ay papá, tú eres muy bueno papá, te doy la gracia papá Ay papá, tú eres bendito papá, tú eres hermoso papá, yo se te pido papá ¿Quién no coge? 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 Tú eres grande mi viejo Bendito, bendito, bendito Tú eres grande mi viejo Bendito tu ayer, bendito tu ayer Tú eres grande mi viejo Bendito el anciano de día que arriba está Tú eres grande mi viejo Bendito, bendito, bendito Ay papá, en tu corte celestial Te estás gozando papá, por darme vida papá Ay papá, tú eres muy bueno papá Te doy la gracia papá Por perdóname papá Tú papá, se empita el no papá Tú eres glorioso papá Tú eres hermoso papá ¿Quién no coge? 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 Muchos caerán Tú eres grande mi viejo Bendito, bendito, bendito Tú eres grande mi viejo Bendito es tu ayer, bendito es tu ahora Tú eres grande mi viejo Bendito el viejito que me cuida a mí Tú eres grande mi viejo Bendito, bendito, bendito Salmo 42, 3 dice Me sacó de la fosa de la muerte Del lodo y del pantano Puso mis pies sobre una roca Y me plantó en terreno firme Puso en mis labios un cántico nuevo Un hindo de alabanza a nuestros papás ¿Quién no coge? Muchos caerán 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 Ay papá Tú eres muy bueno papá Te doy la gracia papá Por perdóname papá Tú papá Soberano papá Tú eres el bueno papá Yo si te sigo papá Ay papá Perdón te pido papá Te doy la gracia papá Por el talento papá ¿Quién no coge? Muchos caerán 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 Ay papá Unipresente papá Estás en todo papá Es lo que hacemos papá Tú papá Estás pendiente papá Eres muy lindo papá Eres hermoso papá Y se puso bueno Y se puso mejor No, 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 no ya, no, 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 Gracias.